¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez no es ninguna noticia ni de Pokémon ni Animal Crossing Sino que directamente es otro nuevo vídeo, por así decirlo, de la sección Que estaba un pelín olvidada, pero que últimamente ya vamos subiendo algún que otro vídeo Bueno, voy subiendo mejor dicho Y realmente pues es de la sección de evolucionando en Rubio Mega y Zafiro Alpha Que aunque sea un poquito la región ya vieja, ¿no? Juegos antiguos Por así decirlo, el remake de Hoenn Pero bueno, directamente os he querido traerlo porque me habéis dicho que queréis que siga subiendo más Pues os voy subiendo más Y bueno, eso es que después de unos cuantos vídeos, por así decirlo, viene un vídeo resumen En el que directamente vemos cómo llevamos esa Poké desde Hoenn Y por supuesto, pues añadimos cuatro Pokémon más a la Poké desde Hoenn Que directamente lo que tenemos que hacer es capturarlos Y bueno, ya os estáis viendo en la imá, lo habéis visto en la miniatura Y los estaréis viendo durante el largo del vídeo Ya sabéis que Torkoal no evoluciona directamente con que le atrapemos Directamente ya obtendremos a Torkoal sin ningún problema Lo añadimos en la Poké desde, lo guardamos en el PC y ya está Otro que solo hace falta capturarle para que se rellene su entrada en la Poké desde Spinda también Y luego por supuesto también tenemos a dos Pokémon Que esto sí que vais a tener que hacer un poco de intercambios en la GTS Sí queréis obtener pues justo el contrario de vuestra versión Si estáis en Rubio Omega directamente podéis capturar a Zangus Con capturar a Zangus directamente os quedará en la Poké desde con que le capturéis os vale Lo demás nos da exactamente igual porque no evolucionan, ¿vale? Son Pokémon que no tienen ni pre-evolución ni evolucionan Al menos en Hoenn por ahora, ¿vale? Por ahora esto no tiene ninguna evolución ni que sea ni la Lola Tampoco tiene nada, ¿vale? Son Pokémon que los atrapas y ya está, ¿vale? Nos completa la entrada a la Poké desde y no tenemos que hacer nada más con ellos Y luego Seviper igual Zangus y Seviper ya sabéis que son uno de cada versión del juego Si estáis en Rubio Omega como he dicho tendréis a Zangus Mientras que si estáis en Zafiro Alpha tendréis a Seviper Con lo cual tendréis que capturar dos Zangus o dos Seviper Depende de la versión en la que estéis Y luego ir a la GTS y pues directamente lo ponéis Los intercambiáis, lo ponéis en la GTS Como Pokémon de intercambio Si tenéis un Zangus Ponéis que estoy buscando un Seviper Y el que tenga un Seviper directamente lo va a intercambiar Para obtener ese Zangus Y así poder completar esa Pokédes Que aunque es pequeña, ¿no? Por así decirlo, la de Hoenn Es bastante también complicada porque tiene sus cosas Y bueno, como ya sabéis, después de este pequeño resumen Vemos cómo vamos en esa Pokédes de Hoenn Y bueno, estáis viendo realmente todos los Pokémon de esa región de Hoenn Todos los Pokémon que hay desde el inicial hasta el último legendario Y bueno, estáis viendo que ya vamos rellenando mucho más esa Pokédes Realmente, si os dais cuenta, los iniciales todavía no los he hecho Porque directamente son súper fáciles, vale, los iniciales Pero bueno, luego después de eso tienen Megapiedra Ya que obtener su Megapiedra y todas esas cosas Os quiero comentar cómo se consigue cada una Pero bueno, realmente, si os fijáis, la tercera línea la tenemos casi a puntito de completarla Excepto que nos falta uno Pero todas y todas las líneas tienen siempre algo, ¿no? Bueno, excepto las dos penúltimas líneas Que no tienen nada Pero poquito a poco ya vamos completando mucho más, ¿no? Intento más o menos obtener Pokémon Así un poco de la Pokédes Un poco seguidos que no evolucionan Como estáis viendo, al lado de Camelote está Torkoal Quedan, bueno, Spawn y Gulp Luego tendréis a Spinda Luego tendréis varios Y luego ya vais viendo directamente a Sheepiper y a Zangus Que estarán los dos juntitos Así que, bueno, aquí me quiero alargar nada más Solo quería hacer este pequeño vídeo resumen Para que veáis cómo llevamos esta Pokédes joven Si queréis alguno en especial dejádmelo en los comentarios Porque tampoco iré subiendo todos y cada uno Hasta que esta Pokédes por fin esté completada Y veamos todos los Pokémon No solo sus siluetas en negro Intentaré traer los iniciales Que es también muy importante Y por supuesto, pues a lo mejor intento hacer más resúmenes de estos Porque si os dais cuenta Hay muchos Pokémon que no evolucionan Y realmente, pues en un vídeo podemos obtener 4 o 6 O los que queramos Y rectamente la Pokédes se os va a rellenar más rápido Pero bueno, mientras tanto os tengo estos 4 más Como he dicho, Torkoal, Spinda, Zangus y Gulp Solo con capturarlos ya se nos quedan en la Pokédes No evolucionan ni nada Así que, bueno, ya tenemos otros 4 más en esa Pokédes de joven Y en ahí menos, pues ya vais viendo que la vamos completando poquito a poco Así que nada más, espero que os haya gustado Que sigáis disfrutando la saga de Pokémon Divertiros y si necesitáis alguno en especial Pedidmelo y os lo traeré al canal Así que nada más, gratos por el vídeo Divertiros y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!